...y no pretender su pereza, yo no soy para que perezco compasivo, pero no pues me pondría en mal, su amabilidad me rica, me fastidia, su amabilidad, que durante tantos años no ha podido ser cariñoso. ¿Y estas flores? ¿Que sirven para festejar lo contrario a una boda? Solo les falta prender lumbre para calentarse, ¿como hay fuego traseo en su selva? No hay fuego señora, pero si la señora lo que quiere decir es que carecemos de discreción. Yo no he dicho nada parecido. ¿Quieres ver las cuentas del día señora? ¡Tú! ¡Oh! Es inconsciente, es que tengo cabeza para mirar sí. Una cosa espera, tampoco es mi cabeza de conceder, hablar de sí, de números, de cuentas, de recetas de cocina, de recetas de estofado, de cosas de baja estofa. Cuando lo único que le pido es quedarme a solas con la enferma, yo no al mismo tiempo a los tenderos. Comprendemos el dolor de la señora. No quiero por la fuerza ir a señal de la señora. Sí señor. Se ha roto el foro. Mañana lo llevo con el perecero. No si quieres. Aunque no lo que merezca la pena. A partir de hoy abandono mi vestido. Soy una mujer de edad. ¿Pero da eso de una mujer de edad? ¿Otra vez hablando de cosas tristes? Tengo ideas de mí. No te debemos sorprender. ¡Ah! ¿Cómo puedo estar hablando de mis pieles y mis vestidos? Cuando sé que el señor está en la casa. Si la casa desaparece demasiado bien. Por favor señor. No tienen motivo para acompañarme en mi orden. Eso se los concedió. Jamás dejaríamos a la señora. Menos después de todo lo que ha hecho por nosotros. Sí. Sí. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? ¡Esperador! Sí. Gracias.